Con la información que estuvimos entregando durante la semana, analizando en Arica Informe y también en el matinal, porque felicitaciones y reconocimientos entregaron los ejecutivos a los organizadores del XXIV Congreso Latinoamericano de puertos efectuado aquí en Arica. En la hora del balance y recuento final de las múltiples actividades y jornadas efectuadas durante el XXIV Congreso Latinoamericano de puertos, organizados por la APA y desarrollado en nuestra ciudad, solo hubo felicitaciones, loas y reconocimientos de parte de los ejecutivos del evento para sus anfitriones, que desplegaron todos sus esfuerzos pendientes a brindar una fina e inolvidable atención a los visitantes. Rafael Díaz-Balart, coordinador y encargado para Latinoamérica de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias, destacó el aporte de cada uno de los anfitriones para el éxito del evento. Le comento que todo el mundo está muy satisfecho, muy contento de cómo se ha ido desarrollando el Congreso. También la hospitalidad de Arica, de la empresa portuaria de Arica, ha sido excepcional para todos. Están, como le digo, muy contentos todos. El gerente general de la empresa portuaria Arica, EPA, anfitriona directa del Congreso, Iván Silva Fucacci, señaló que se cumplió con lo planificado gracias al esfuerzo de quienes asumieron el desafío de organizar este evento. Contento, muy satisfecho. Hemos tenido justamente la visita de todos quienes se habían inscrito. Estamos full. Muy satisfechos porque la región ha respondido, la ciudad también ha hecho lo suyo. Nosotros, como organizadores del evento, hemos hecho todos nuestros esfuerzos, nuestro sacrificio ha tenido una recompensa absolutamente total. Cabe destacar que en este Congreso participaron más de 400 empresas ligadas al sector portuario de Canadá, Estados Unidos, México y el Caribe y toda América del Sur, además de importantes puertos europeos, analizándose los principales desafíos para el desarrollo sustentable del sector portuario y la adecuada infraestructura que se requiere para el crecimiento de los mismos.